Es un hecho sin precedentes, no recuerdo algo así. Sin dejar de reconocer que el apoyo a los atletas mexicanos de alto rendimiento comienza desde niños en su familia y el círculo vuelve a cerrarse en la familia. Eso ni duda cabe. Sin embargo, el presidente de la República ha anunciado, insisto, algo sin precedentes. Que cada uno de los atletas que estará trabajando rumbo a Tokio 2020 recibirá una beca de 20 mil pesos mensuales, sumados 240 mil pesos a lo largo de todo este año que culmina con Tokio 2020. Esto es un hecho sin precedentes. Nos dejamos de grillas, de dines, de iretes, de directivos, de federaciones, hasta de la Cámara de Diputados para encerrarnos en esto. Hay que reconocer el apoyo familiar. Esto sin duda es fundamental, pero este apoyo económico es más que necesario. Y le digo algo, es algo más que merecido para nuestros atletas de alto rendimiento. Hechos, no palabras.